Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que eres, Guatevisión. Nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presenta. Payone Renap ha ocasionado retrasos de la emisión del documento de identidad. Las autoridades dicen que fue fortuito, pero Guatevisión y Prensa Libre accedieron a un informe que dice lo contrario. Seis departamentos están bajo la lupa luego de que los comicios de 2015 registraron conflictos electorales. La fiscal general Consuelo Porras aclara que el personal del Ministerio Público asignado a CICIC retornó por órdenes de Iván Velásquez, no porque haya finalizado el acuerdo. Médicos del Hospital Roosevelt temen que permanencia de la pandillera que detonó un explosivo en un bus de transporte urbano ponga en riesgo la seguridad del personal. Detenido uno de los colaboradores cercanos del presidente Donald Trump durante la campaña del 2016. Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presentó. Esos fueron los titurales de hoy viernes 25 de enero. Gracias por estar con nosotros. Tenemos mucha información. También tenemos opinión. Así es que vamos de inmediato. El registro nacional de las personas le ha llamado a un fallo fortuito, pero de acuerdo a un informe al que tuvo acceso Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, la entidad encargada de registrar a los guatemaltecos tuvo un problema desde el 14 de enero, lo cual ha generado retrasos en todo el territorio nacional. Un trámite que debía durar entre dos o cinco minutos puede llegar a tardar de 30 a 45 minutos y hasta ocho horas máximo. Ese es uno de los resultados del fallo en un sistema de almacenamiento que ocurrió desde el 14 de enero de este año y que por lo menos se extendió hasta el 23 de este mes. De acuerdo a un reporte del registro civil entregado al directorio del RENAP, el fallo habría repercutido en todo el territorio nacional. En el intercambio que se tiene con el Registro Nacional de Agresores Sexuales del Ministerio Público, en la generación de pasaportes a cargo de migración, en la gestión de antecedentes penales del organismo judicial y podría tener efectos electorales si no se resuelva de manera eficiente, pues el Tribunal Supremo Electoral advirtió que se pone en riesgo la depuración del padrón electoral, el cual debe ocurrir en marzo próximo. El documento también advierte de fallos en las sedes de Tiquizate, Puerto Barrios, Quetzaltenango, Villanueva y otras localidades, donde el personal del registro fue amenazado ante el disgusto de varios usuarios frustrados por retrasos de varias horas. Incluso el fallo golpeó los consulados guatemaltecos en Atlanta, Miami, Maryland y Nueva York, donde no se pudieron dar servicios consulares por la falta de conexión con el RENAP. El problema pudo ocurrir luego de un servicio que el Departamento de Informática realizó entre el 7 y 13 de enero. Esto derivó en que además de no acceder al sistema del registro civil, los empleados de RENAP no pudieran inscribir partidas de nacimiento y actas de defunción, así como registrar órdenes emanadas de cortes judiciales. El fallo también pudo provocar la generación de correlativos duplicados y el atraso de la generación de documentos personales de identificación. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez y Otto Ángel. En este momento estamos en vivo y en directo y vamos a hacer un enlace con David Sancinelli, que se encuentra a la espera de los restos del menor migrante Felipe Gómez Alonso, quien falleció por quebrantos de salud mientras permanecía bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. David, escuchamos tu reporte. Adelante. Muy buenas noches, María Luisa. Efectivamente, en estos momentos se está haciendo entrega de los restos del menor Felipe Alonso, quien había fallecido hace un mes, exactamente el 25 de diciembre. Pues en estos momentos se está haciendo entrega de los restos. Por parte de Cancillería, pues se fue trasladado los restos del menor, que hasta hoy fue entregado, ya que se encontraban a la espera del acta de la defunción de parte del hospital. Asimismo, Cancillería se encargará de la repatriación completa desde Nuevo México hasta Nentón, Huehuetenango. Ustedes pueden observar en estos momentos las imágenes completamente en vivo. Pues desde las instalaciones de Convex, con una caja blanca, pues está los restos del menor Felipe Gómez, de 8 años, quien falleció el 25 de diciembre. Pues se tenía a la espera que a la 1 de la tarde se entregarían los restos del menor. Sin embargo, pues se reprogramó para las 7 y media. Sin embargo, pues a las 9 de la noche se están entregando los restos del menor Felipe Gómez. En estos momentos ustedes pueden observar cómo se encuentran, tanto como representantes de la funeraria de León Cadenas, que se encuentran en el área donde ahora se harán registrados los restos. En estos momentos se están siendo registrados los restos del menor que van en su caja fúnebre. Así mismo, pues se puede mencionar que en este sector no se encuentran los familiares del menor, ya que pues se presume que por casos, por algunos casos que no se pudo trasladar a este sector. Así mismo, pues se encuentran representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores en el lugar. Así mismo, como trabajadores de Convex. Ustedes pueden observar las imágenes desde totalmente en vivo. Pues ahorita, ya luego de haberse registrado, revisado la caja fúnebre, pues se ingresará al vehículo, al carro fúnebre, para ser trasladado hacia Nentongue, Huetenango. Bueno, nos encontramos con la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marta Larra, que nos podrá ampliar al respecto sobre este traslado. Muy buenas noches, Marta, ¿nos podría comentar sobre este traslado desde Estados Unidos, desde Nuevo León? Muy buenas noches, pues sí, el cuerpo salió de Arizona Fénix, llega a Guatemala y ahora va a su lugar de origen. Así es, Marta, se había señalado el porqué, pues se había trazado este traslado. Se ha indicado que es por la espera del acta de defunción del hospital. Así es, primero se recibe como la autopsia, si se pide por parte del ministerio o del consulado. Así se realizó una autopsia, salió un resultado preliminar, indicando que el menor padecía influenza B. Y después el acta de defunción. El acta de defunción ya permite al consulado comprar el vuelo para poder trasladar el cuerpo a Guatemala. Marta, ¿los restos serán trasladados hasta Huetenango? Hasta Nentongue, Huetenango, la aldea de origen de Felipe Gómez. ¿Se ha observado que no se encuentran los familiares? ¿No asistieron por alguna razón? Pues realmente la madre no se encontraba bien de salud. El trayecto es muy largo y la familia confía en que va a llegar hasta su casa y está en espera de ello. Muchísimas gracias. Y Marta Larra, pues ya escuchó usted las palabras de la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mientras representantes de la funeraria nos han indicado que por la velocidad que conducirá este vehículo de fúnebre, pues alrededor de 14 horas se tardará en llegar. Pues ustedes observan en estos momentos con las imágenes de mi compañero José Gutiérrez, el traslado en el carro fúnebre de los restos del menor, quien hace un mes exactamente falleció luego de estar en custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Con estas imágenes regresamos al set principal, María Luisa. Muchísimas gracias, David Sanchinelli, por ese reporte conmovedor realmente. Un mes de haber fallecido este pequeño de ocho años bajo custodia de la patrulla fronteriza, precisamente el 24 de diciembre. Duras imágenes, una dura realidad la de nuestros hermanos migrantes. Pero bueno, tenemos que continuar informando esta noche. Y lo hacemos hablando de cómo en una conferencia de prensa, el RENAP, después de más de dos semanas de registrar atrasos en el sistema, reconoció que tiene problemas en emisión de documentos. El director ejecutivo del RENAP, Octavio Alonso, arremetió contra una publicación de prensa libre que presentaba un documento interno del registro, donde se señalaban los problemas, pero pese a que terminó reconociendo la veracidad del informe, aún así negó que existieran problemas. Al ser consultado por la multiplicidad de los correlativos, enfatizando que esto luego generará inconvenientes al usuario, el director culpó de esto a los trabajadores de la institución, señalando que esto se debe a que intentan ingresar los datos muchas veces. Que un operador esté dando teclasos, eso usted lo va a encontrar en muchas instituciones y eso duplica a las solicitudes. Pero le pregunta a usted que fue quien escribió ese artículo, ¿dónde estoy poniendo en riesgo la base de datos de los guatemaltecos? ¿Dónde ponemos en riesgo lo que es el registro de las personas? ¿Dónde tenemos una falla del sistema? Hágame la campaña, pues también cuéntese a las otras instituciones del Estado, porque yo he estado en muchos lugares, la última vez que saqué mi licencia pasó lo mismo. Y no creo que los esté acusando yo de no tener un sistema. Alonso se contradijo muchas veces. Primero señaló que los problemas eran por la alta demanda. Luego reconoció que existen atrasos no solo por la época, sino porque el sistema les generó un alertivo, del cual no dio detalle, indicando que debido a ello las operaciones se habían tornado muy lentas. Llega un momento en que sí vimos saturado el sistema. En esos momentos de picos estábamos cuando vimos que nuestro sistema nos dio un alertivo. Ese alertivo tiene un protocolo para poderlo enmendar, y son alertivos que se pueden dar sin previo visto. Se atiende el alertivo, pero el alertivo lo hubiéramos podido atender y nadie se hubiera dado cuenta si hubiera sido un mes de baja demanda. Pero como estábamos en alta demanda, al podernos arreglar un alertivo, al mismo tiempo que respondemos a la información, eso hace que disminuya, que baje la velocidad de respuesta de nuestra información. A eso se debe prácticamente. Octavio también indicó que los fallos en el sistema han sido restablecidos, pero pese a que antes había asegurado que la lentitud se trató por un alertivo, luego dijo que esto no provocaba los problemas y volvió a señalar que debido a la alta demanda se generó la lentitud en el sistema. Reestablecimos ese alertivo que tuvimos. Obviamente, lo único que estamos es en una fase en que el sistema está el mismo, se está autonalizando para ver que todo quedó, es como un reseteo, pero no es un reseteo el sistema, hago la salvedad. Es como pasar un escáner para ver si todo lo que se hizo está adecuadamente, pero eso no está provocando básicamente la lentitud en el sistema. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara, Emilio Artiga. Conoce todos nuestros productos en tiendas y redes sociales. Sur, somos más que pinturas. Presentó. Más noticias cuando regresemos del corte. ¿Qué departamentos están en la mira para evitar posibles conflictos electorales? Ampleamos la información al volver. Más noticias. La mesa de conflictividad electoral trabaja en elaborar los mapas de riesgo para determinar en qué lugares se podría dar focos de conflictividad durante el proceso electoral. En elecciones generales de 2015, se detectaron 17 municipios en los que hubo mayor incidente. Los departamentos que estarían bajo la mira están Guatemala, El Progreso, Quiché, Jutiapa, Jalapa y Zacapa. Este trabajo lo realiza el TSE en conjunto con el Ministerio Público y otras instituciones. El fiscal de delitos electorales, Oscar Schad, dijo que al año reciben cerca de 324 denuncias y que del proceso anterior aún tienen 116 casos activos. Los delitos que nosotros hemos recibido tienen que ver con el tema de turbación, el tema de falsedad material e ideológica con propósito electoral, algunas otras cuestiones con perjurio, coacción contra la libertad política y algunos otros delitos conexos. Para evitar los conflictos, el TSE tiene programada la firma de un pacto ético con representantes de los partidos políticos, similar al que se firmó en 2015. Sobre todo que tengamos unas elecciones libres de violencia. Entonces contiene el pacto algunas consideraciones y un compromiso respecto al respeto a las personas, a las organizaciones entre sí, a que no haya agresiones, a que no haya campaña negra. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y la magistrada María Eugenia Mijangos considera que podría modificarse el reglamento de la unidad especializada sobre medios de comunicación ante la inconformidad de los partidos políticos. Representantes de partidos políticos entregaron el 17 de enero un memorial al Tribunal Supremo Electoral en el que solicita no se dé validez a ningún sorteo realizado por la unidad especializada sobre medios de comunicación respecto a la distribución de pauta y colocación de vallas publicitarias. El Pleno de Magistrados conoció la inconformidad y se quedó en análisis, pero a criterio de la magistrada Mijangos se podría prorrogar el tiempo para que más medios puedan ingresar a la pauta. Estamos conscientes también de que no hay una gama de medios que garantice una divulgación al grado que debería ser. Sin embargo, al analizar usted un problema, tiene que ver todas las distintas partes de él en lo personal, pero naturalmente no estoy comprometiendo con esto el criterio del Pleno, puesto que no tenemos todavía algo al respecto. Yo pensaría que sí se debería de prorrogarse. Mijangos dijo que el Pleno es el que tomará la decisión final, pero que aún se puede modificar el reglamento. Naturalmente nosotros estamos muy conscientes que tenemos que tener una discusión, pudiéramos decir, a profundidad para llegar a una buena solución de esta problemática. Mire, eso tanto como eso yo no le puedo adelantar, porque recuérdese que lo que al final resolvamos va a ser algo que surja de una discusión donde están los criterios de todos los magistrados. La principal molestia de los partidos políticos es que en la distribución de pauta solo podrán utilizar dos de vallas a nivel nacional, además porque la participación de medios de comunicación masivos es menor. Por 1 Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y la violencia y amenazas a candidatos a alcaldías y diputaciones preocupa a la Asociación Nacional de Alcaldes, por lo que piden la intervención de las autoridades de seguridad. Las autoridades de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM expresaron su temor y preocupación ante posibles hechos criminales durante la contienda electoral. La ANAM podría reunirse con autoridades del Ministerio de Gobernación para que les brinden datos y planes de seguridad para evitar hechos violentos. Algunos de los alcaldes que tienen previsto buscar de nuevo la vara edilicia han mostrado el temor a ser víctimas de sabotajes en mitin por grupos armados y el descontento de comunitarios. Por ponerles un ejemplo, CUNEN-KICHE es uno donde hemos tenido mucha conflictividad electoral y preelectoral, donde algunos precandidatos han generado conflictividad con el alcalde de turno por razones electorales. Entonces estamos pidiendo que se refuercen esos puntos, sobre todo porque si ya tuvimos indicios estos tres años antes de las elecciones de que hay conflicto de rivalidad electoral, pues lo más seguro es que tendremos más de algún incidente el día de las elecciones. Entonces estamos reforzando, estamos pidiendo al TSE que junto ellos en su función de coordinar las fuerzas de seguridad ese día puedan atender esos lugares donde no hay presencia de Estado. Y no hay porque simplemente no hay una subestación de policía, no hay una relación del Ministerio Público, no hay una oficina del organismo judicial que pueda darle acceso a la justicia a los vecinos que puedan exigirla y sobre todo un día de elecciones que va a ser importante. Dentro del mapa de riesgo que manejan las autoridades de ANAM refleja que las áreas más peligrosas son las del occidente y oriente del país, puntos donde según registros de las fuerzas de seguridad el crimen organizado y el narcotráfico operan todos los días. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Juan Carlos Pérez, reporta para Noticiero Guatemisión, Alberto Cardona. Los alcaldes de todo el país tienen hasta el 31 de enero para subir a una plataforma web la integración legal de los consejos municipales de desarrollo para que el Ministerio de Finanzas pueda asignar el presupuesto que les corresponde. Con esta medida se espera evitar la deuda de arrastre en Huehuetenango. Durante un proceso de inducción con los secretarios de las 33 alcaldías de Huehuetenango, integrantes del Consejo Regional de Desarrollo indicaron que este sistema se implementa por primera vez y permitirá tener agilidad en la ejecución de la obra pública. El objetivo de esta plataforma es iniciar la ejecución lo antes posible y con esto evitar el arrastre. Con el fin de tener el ordenamiento correspondiente de las gestiones que se hacen a través de la autoridad municipal en el departamento y poder tener el control y la administración de los desembolsos de inversión del sistema de consejos de desarrollo. El objetivo de esta plataforma es iniciar la ejecución lo antes posible y con esto evitar el arrastre. Este proceso se tiene que trasladar al Ministerio de Finanzas y municipio que no haya presentado su comude, que no haya sido aprobado, no se le podrá transferir fondos en el 2019. Entonces es un proceso que todos deben actualizar para tener el control de los procesos municipales que realiza cada uno de los alcaldes. Para los funcionarios ediles la responsabilidad es verificar el cumplimiento de los procesos para transparentar las ejecuciones. Y esto es muy importante para los municipios y para todas las organizaciones que existen dentro del municipio. En base a esto pues darle cumplimiento a la ley del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. En el 2017 Huehuetenango dejó de ejecutar 52 millones de quetzales. El año pasado esa deuda bajó a 16 millones y se espera que este 2019 se ejecute el 100% de los 180 millones asignados en este ejercicio fiscal. Por una Guatemala en paz desde Huehuetenango reportó Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Los resultados para Guatemala en el Índice de Libertad Económica en la versión 2019 obtuvo una calificación de 62.6 puntos sobre 100, posicionándose en el puesto número 77 de 169 países evaluados y representa una baja de casi un punto porcentual en relación al 2018. Las bajas más importantes las tuvo en materia de libertad de comercio, libertad económica, integridad gubernamental y efectividad judicial. Michelle Grotewell, analista de la Fundación de Desarrollo de Guatemala, Fundesa, explicó que a estos resultados se les puede considerar como un retroceso para el país en materia de libertad económica. Además, agregó que estos resultados pueden ahuyentar las inversiones por la falta de certeza jurídica. La conflictividad social ha impactado negativamente en la inversión en los últimos cinco años, lo cual se ve reflejado en el potencial de crecimiento económico que tiene el país. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Minimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Lorraine Quinto y tengo para ustedes información climática. Vemos leves núcleos de humedad sobre el territorio guatemalteco. Esto quiere decir que tenemos leves posibilidades de lluvia o una leve llovizna que podría afectar la meseta central y algunos departamentos del occidente de Guatemala. Silos parcialmente nublados es el panorama general para cada una de las regiones de nuestro país. Pero a continuación vamos a ver cuáles son las temperaturas exactas para estos departamentos. Retaluleo, Suchitepeque, Escuintra y Santa Rosa con máximas que oscilan entre los 33, 34 grados centígrados. Mínimas que se mantienen entre los 18 y los 21 grados centígrados. Nos trasladamos al norte de Guatemala, en Petén, donde vemos máximas de 26, mínimas de 13. Baja la temperatura hasta los 5, 9 grados centígrados en Quiché y en Alta Verapaz. Y las Verapazes permanecen con máximas entre 18 y 23 grados centígrados. ¿Cuál podría ser el pronóstico para los próximos días iniciando con el fin de semana? 23, 24, 26 grados centígrados para el día domingo con cielos parcialmente nublados. Sin embargo, hay un 10% de posibilidades de lluvia que podrían afectar algunos departamentos del país. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 30 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 17 horas con 51 minutos. De salud, Lorraine Quinto, que tenga una excelente noche. Gracias, Lorraine, por ese reporte a las puertas del fin de semana. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. El Procurador de los Derechos Humanos pide la destitución de dos ministros por desobedecer a la Corte de Constitucionalidad. Con esto volvemos. Tenemos más información por medio de un comunicado. La Fiscal General aclaró que los miembros de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público que trabajaban con la CICIC retornaron a las instalaciones de la Fiscalía por instrucciones del comisionado Iván Velásquez y no porque la CICIC hubiese terminado sus funciones en Guatemala. La carta firmada por la Fiscal expresa que, a pesar del retiro del personal de la sede de la CICIC en la zona 14, este sigue funcionando junto a la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Sin embargo, la fiscal Porra cita que el retiro de los investigadores de la Policía Nacional Civil de las tareas de la FECI afecta al Ministerio Público por los casos que están en investigación, ya que el personal policial conoce información sobre las pesquisas en desarrollo y tienen diligencias específicas asignadas. Y por la desobediencia continuada, en resoluciones en torno a la CICIC, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, pidió a la Corte de Constitucionalidad que ordene al Ejecutivo la destitución de los ministros Sandra Jobel y Enrique de Genjar. El procurador Jordán Rodas accionó contra la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jobel, el ministro de Gobernación, Enrique de Genjar, y del director de la Policía Nacional Civil, Carlos Tojoma Escobar, por no acatar la resolución de la CC emitida el pasado 9 de enero, señalando que han desobedecido de forma continuada la orden que suspende el CC que hizo el Ejecutivo sobre el convenio de creación de la CICIC. Ante la Corte de Constitucionalidad, Rodas presentó una acción de amparo para que los magistrados certifiquen lo conducente emitido en el amparo provisional otorgado a la PDH. Rodas pide la destitución contra Jobel, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores enviara una carta al Tribunal Supremo Electoral, donde le notifica que el acuerdo de creación de CCICIC concluyó y estima que el ente electoral debe tomar las medidas convenientes. Ante esta situación y en base al amparo provisional que sigue vigente, pues se presentó hoy una debida ejecución pidiendo que se certifique lo conducente y que sea removida inmediatamente del cargo, porque es lo que procede según la ley de amparo cuando un funcionario no acata lo resuelto dentro de una acción constitucional de amparo. La solicitud de destitución contra Dejencar y el director de la Policía Nacional Civil se da por el retiro de las patrullas y agentes de la PNC que se encontraban ubicados en la sede de la comisión en la zona 14. Además, Rodas también solicitó la destitución de cualquier otro empleado o funcionario que desobedezca, retarde o se oponga a la resolución emitida por la CC sobre no finalizar el mandato de la CICIG. El pasado 21 de diciembre, la Corte también dio un amparo provisional y ordenó al MINGO, Cancillería y al propio presidente Jimmy Morales que se abstuvieran de realizar cualquier acto tendiente a limitar o mermar la locomoción y tránsito de los funcionarios de la comisión, algo que a la fecha no se ha acatado. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez. Y en Cámara, Emilio Artiga. El Tribunal Supremo Electoral considera que aún puede trabajar con CCIC si es necesario. Además, creen que el convenio termina en septiembre. La magistrada del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Mijangos, dijo que no consideran tomar ninguna acción en cuanto a la carta que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió, haciendo alusión a que el mandato de la CICIG había terminado. Agregó que la misiva no daba ninguna orden y que es del conocimiento del TSE que el Ejecutivo dio por terminado el mandato de la CICIG, pero que también hay temas pendientes de resolverse en las Cortes. Es el hecho que, aunque hemos recibido la carta, no, como le digo, no es ninguna orden, no nos está dando instrucciones, solo nos dice como que tomemos nota y lo que consideremos conveniente. Nosotros no consideramos conveniente, pues nada, por el momento, puesto que ese convenio todavía está vigente, aunque no está activo en este momento. Y nosotros, como órgano electoral, pues tenemos la libertad de firmar convenios con quienes consideremos convenientes. Mijangos aseguró que todos los tribunales electorales tienen independencia y que por ellos no hay ningún inconveniente en trabajar con la CICIG. Que si se diera el caso, que hubiera necesidad, yo pienso que no hay problema. Sí, tenemos firmado un convenio y lo que nosotros recordamos es que el mandato termina, me parece que en septiembre, ¿verdad? Que así fue como lo había solicitado el Ejecutivo. En agosto del año pasado, el TSE firmó un convenio con la Comisión Internacional para mejorar la fiscalización de los partidos políticos por una Guatemala en paz en Dulce Rivera y Carlos Hernández. Tenemos noticias del mundo. Otro de los allegados de Donald Trump fue detenido este viernes por la presunta vinculación que el ahora presidente tuvo en las elecciones presidenciales con la ayuda con el gobierno ruso. Roger Stone, ex asesor del presidente Donald Trump, fue arrestado el viernes por cargos vinculados a la trama rusa. Es acusado de haber mentido y obstaculizado la investigación de una posible colusión entre la campaña electoral de Trump y agentes rusos. Tras pagar una fianza de 250 mil dólares, quedó en libertad. Espero ser plenamente reivindicado. ¿Cooperará con la oficina del asesor especial? Como no me contactaron antes de los cargos de hoy, mis abogados no han hablado con el fiscal especial. No quiero abordar esa pregunta, pero he dejado claro que no testificaré contra el presidente. El político de 66 años fue inculpado de siete cargos, entre ellos falso testimonio, obstrucción de un procedimiento oficial y manipulación de testigos. Stone es la persona número 34 acusada por el fiscal especial Robert Mueller en el marco de la investigación por la trama rusa. El Congreso tiene en mente la compra de más vehículos de último modelo. ¿Cuál sería el valor y a dónde estarán asignados? Se lo contamos luego del corte. Estamos de vuelta y le informamos que el Congreso quiere comprar nueve vehículos más de reciente modelo. Con esto sumarían 23 en los últimos cinco meses. La Junta Directiva del Congreso de 2018 aprobó la publicación de un evento de licitación en el portal de Guatecompras. El evento es para adquirir nueve vehículos más, que serían propiedad del organismo legislativo, pero estarían a cargo de la dirección administrativa. Según las bases publicadas, serían dos vehículos tipo camioneta y siete vehículos tipo pick-up de doble cabina con tracción 4x4. En el pedido de compra, se lee que será para el uso del Congreso de la República. Las camionetas que quieren adquirir deben ser modelo 2019 o superior, tracción 4x4, diésel, motor turbo, cuatro cilindros, caja con cambios automáticos y con potencia entre 150 y 180 caballos de fuerza. Además de tapicería de cuero, aire acondicionado, cerradura central, con conexión para USB y Bluetooth. Mientras los pick-ups deben ser combustible diésel con turbo, tapicería de tela y caja con cambios manuales con cinco velocidades como mínimo y retroceso. El evento de licitación dejará de recibir ofertas el 5 de marzo de 2019. El año pasado, el Congreso adquirió 14 vehículos luego de un proceso que inició en 2017. En ese momento, el gasto fue de 2.5 millones de quetzales. Los vehículos también quedaron asignados a la dirección administrativa para uso del Congreso, aunque algunos diputados tienen a su servicio vehículos del organismo legislativo. En el área de información pública del Congreso, no se detalla cuántos vehículos tienen ni quién los utiliza. Se intentó obtener la versión del primer secretario de la Junta Directiva, pero no respondió a las llamadas. por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Vamos a cambiar de tema y hablar de los médicos del Hospital Roosevelt, que permanecieron por casi cuatro días con el temor a que un grupo armado ingresara a liberar o asesinar a la pandillera del barrio 18, que lanzó una bomba a un bus urbano. La seguridad se había duplicado en el interior de la sala. Hoy se registró el traslado de la interna. Bajo fuertes medidas de seguridad, fue trasladada al preventivo de mujeres Santa Teresa en la zona 18, Mirna Elizabeth Juárez, alias la rancherita pandillera del barrio 18. Juárez permaneció hospitalizada en la sala de cuidados intensivos del Hospital Roosevelt, luego que médicos practicaron la amputación de las dos manos. La joven que estuvo involucrada en el atentado del autobús el día lunes egresó de nuestra institución hace aproximadamente 10 minutos. Ella fue intervenida quirúrgicamente el día lunes por la tarde-noche, se le hizo una exploración del cuello y pues lamentablemente hubo que amputarle ambas manos. Estos días estuvo en observación y todavía ayer subió a quirófano para hacer limpieza de las heridas, revisar que los muñones estuvieran en perfectas condiciones. Estuvo en observación a lo largo del día y la noche y a el personal del área pues le dio egreso y el Policía Nacional Civil ha hecho el traslado de esta joven al Centro de Detención Santa Teresa. El sistema penitenciario y Policía Nacional Civil la trasladaron en una autopatrulla durante el traslado la rancherita fue ayudada por enfermeras que la movilizaron con una silla de ruedas. Las autoridades del sistema penitenciario afirmaron que la pandillera permanecerá ubicada aislada en el penal para que no sea víctima de un hecho armado. Por una Guatemala en Paz en Cámara Juan Carlos Pérez reporta para Noticiero Guatevisión Alberto Cardona. En otras cosas el juzgado décimo penal aceptó la excusa de inasistencia de la abogada de la CICIR y suspendió la audiencia para discutir la solicitud de libertad de los sindicados en el caso Ix Ambulancias. Uno de ellos es el dirigente empresarial Max Green. La diligencia fue reprogramada para el 8 de febrero. El juez Víctor Cruz aceptó la excusa presentada por representantes de la CICIR. Hoy se había programado una audiencia para discutir medidas sustitutivas para los procesados entre ellos el expresidente de la Junta Directiva del Ix Juan de Dios Rodríguez y el exrepresentante patronal Max Green. Los defensores intentaron que se realizara argumentando que la inasistencia de la abogada de la CICIR no hará motivo para suspenderla considerando que no se puede establecer hasta qué momento se resolverá esta situación. Pero resulta que esta circunstancia de hecho que todos conocemos de la condición de la CICIR con respecto al gobierno de Guatemala es una situación que puede tener solución a largo plazo y esa circunstancia no puede dejar en estado de indefensión a nuestros patrocinados respecto a su libertad. Por su parte la defensa de Max Quirín le solicitó al juez Víctor Cruz que reconsiderara su resolución señalando la inasistencia del representante de la Procuraduría General de la Nación por no presentar excusa. De tal manera que acá no puede venir cualquiera de los queridantes a deciros que la audiencia se tiene que llevar a cabo con los que concurran. Es más ni siquiera la Procuraduría General de la Nación vino y ni siquiera presentó excusa pero eso no es ódice para que la audiencia se suspenda. A esta audiencia se presentaron amigos y familiares de Max Quirín. El pasado martes realizaron una conferencia de prensa donde solicitaron que se le otorgue el arresto domiciliario por una Guatemala en paz José Luis Contreras y Luis Agche. Tenemos más el juez José Eduardo Cojulún del juzgado undécimo penal resolvió ligar a proceso a 18 personas por el supuesto financiamiento electoral ilícito del desaparecido partido líder durante las campañas del 2011 y el 2015 para Manuel Valdizón. Cinco quedaron libres del proceso. El juez estimó que existen suficientes medios de investigación para que los 18 sindicados se enfrenten proceso penal por los delitos de financiamiento electoral no registrado, lavado de dinero y asociación ilícita. A Maxi, Gabriel López y Hernández por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral y lavado de dinero y el partido. A Maxi, 5 personas quedaron fuera del proceso, entre ellos un financiista y cuatro abogados de confianza de Manuel Valdizón. Sus firmas habían sido utilizadas como parte de la serie de sociedades sin que tuvieran el pleno conocimiento. El juez Cojulum les dictó la falta de mérito por el delito de falsedad ideológica. De tal manera que con los indicios analizados, el juez considera que por ahora sí existen evidencias de la posible comisión de hechos. El Ministerio Público debe profundizar en la investigación del posible entramado de empresas que sirvió para maniobrar los fondos. En el 2011 el financiamiento declarado por el partido líder fue de 11 millones de quetzales, pero la investigación determinó que el 87% de los aportes no provenían de los supuestos financiistas. En el 2015 la investigación determinó que el 100% del monto reportado de 12 millones de quetzales tampoco pertenecía a los supuestos financiistas y además se contabilizó que al menos 6.5 millones del subsidio destinado al transurbano se utilizaron en las campañas del partido líder. Por este caso están pendientes de ser procesados Manuel Valdizón y Luis Gómez. Por una Guatemala en Paso Celico Contreras y Luis Agche. Diversos sectores de la ciudad han denunciado la escasez de agua potable. Uno de ellos es la zona 2. Exigieron a la municipalidad que les devuelva este servicio. Por su parte el representante de Empagua asegura que se debe a una baja en la planta Lodecoi. Sin agua están los vecinos del barrio Jocotenango en la zona 2 de la capital quienes molestos denunciaron ayer la falta del vital líquido. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Hoy el vocero de la empresa municipal de agua explicó las causas del problema. Es la parte más alta de ese barrio. Entonces es un sector pequeño en el que no logramos llegar digamos hacia ese punto y la razón es porque la planta que es la que abastece ese sector de zona 2 ha bajado considerablemente su producción y la solución es número uno es que estamos tratando de sectorizar de alguna manera y conducir el caudal de una manera más directa en sectores más pequeños y la segunda es que nosotros esperamos ya en los próximos días poder incrementar el caudal y de esta manera pues poderlo inyectar a la red y poder lograr llegar a esos puntos. Según Flores la disminución del caudal en la planta Lodecoi afecta a varias zonas de la capital tenemos problemas un poquito en zona 7 que es la parte una parte que se abastece de la planta tenemos un poco de problema también en zona 3 zona 2 tenemos un poquito en zona 1 también zona 6 también teníamos un poquito de problema lo logramos solventar la planta Lodecoi se ubica en Misco y se abastece de los ríos Chayá y Pishcayá por una Guatemala en Paz Slim El Garejo en este momento vamos a conocer los temas relevantes de la edición sabatina de Prensa Libre finalmente llegamos a viernes y a continuación le presento las noticias relevantes que usted podrá leer mañana en la edición impresa de Prensa Libre El Tribunal Supremo Electoral reporta que sí hay problemas por fallas en el RENAP y afirma que está en riesgo el cierre a tiempo del padrón electoral El Ministerio Público exigió a través de un comunicado difundido este viernes 25 de enero a la Policía Nacional Civil que reasigne a los detectives que fueron retirados de la Fiscalía contra la impunidad FECI autoridades reconocen la existencia de un grupo de ladrones que simulan ser empleados del gobierno y de municipalidades y luego de lograr acceso a las casas las asaltan y así nos despedimos y lo invitamos a que adquiera diariamente su ejemplar de Prensa Libre Buenas noches y feliz fin de semana